La realidad ahora es auspiciosa, tenemos casi 22 cáteras en distintas universidades y realmente venimos trabajando muy fuerte hace 4 años, a pesar de las restricciones presupuestarias por las que atraviesan las universidades, pero realmente la convocatoria ha pegado mucho y nos parece que la idea central de rescatar el pensamiento no solo de José Martí, sino de muchos pensadores latinoamericanos y ponerlos en valor para poder pensar futuros posibles mejores para la región, es algo que para la juventud ha calado muy hondo y realmente hemos tenido una repercusión mucho mayor de la que pensábamos. Se participa en la segunda edición de la Jornada Nacional de Cáteras Martianas en Argentina, es una red que surgió hace 4 años, en el 2015, en ocasión de un evento internacional que hubo en Buenos Aires organizado por la UNESCO. La red tiene la intención de promover el pensamiento de José Martí, nosotros los cubanos solemos decir que José Martí fue el más universal de todos nosotros, de todos los cubanos, por tanto difundir su pensamiento progresista, social, inclusivo, para nosotros es importante y para los países de la región también. Bueno, tiene un valor importante porque los riojanos nos merecemos todavía un espacio de mayor visibilidad, de mayor difusión, de una puesta en valor de lo que significó para los riojanos la pastoral de Monseñor Enrique Angelelli. Y hoy nos convoca ese pensamiento de una plena vigencia, porque asistimos como argentinos en la implementación de políticas públicas que justamente tanto José Martí como Monseñor Enrique Angelelli han combatido y han buscado poner en tensión y en cuestionamiento, porque son esas políticas públicas que dan la espalda al pueblo, que hablan del ajuste, que hablan de la pérdida de la dignidad, son políticas públicas que llevan a la devaluación de lo público y a una impronta que requiere de que todos estemos articulados, trabajando colectivamente. Esa es la vigencia que hoy tienen los pensamientos, tanto de Martí como la de Monseñor Enrique Angelelli.